La espera va a ser grande Y esto está ocurriendo Esto está ocurriendo en todas partes Esa es la expresión De lo que me dicen los estudios de mercado que tengo En este momento La situación de Coral está 62 a 31 31 puntos de ventaja Al que me sigue 31 puntos de ventaja Y faltan 9 semanas Así es que apuro en el paso Muchas gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias por el recibimiento que me han dado Y por la demostración de cariño Que he recibido aquí esta tarde Nos veremos de nuevo Porque no es la última visita Porque es el punto de las elecciones Para confirmar la victoria contundente Del partido de la liberación dominical Y los jueces aliados aquí Muchas gracias a todos Y que terminen cuando soy bien su fin de semana Que me suban la bandera Poder de callejeros de apoyo Donido Melina Juventud de mi lista Poder de callejeros de apoya ¡Viva, Cuba, milita! ¡Cuántoño más! ¡Danilo, Westens Agreement! ¡Cuánto más! ¡Dumad Irón! ¡Dumad Irón! ¡Dumad Irón! ¡Y uno con la gente de Miguel Barla! ¡Miguel Barla! Oye Miguel, ¿vo estas callejero? Si lo sabes, te quiero. Les doy la pieza.